Alcides Ramón Mareñas, Venezuela, Estados Unidos. Como premítico, Alepeo busca cesar el néctar floral. Oñas, inspirando en ese perfecito goloso, Iba el dulcor fragante y líquido de rosas flores, ingestas, zumos y aromas rasmines y fluidos. Brincas y saltas del capullo al broque, amor, caliente. Rosales lucen, a la poza, a la lucuria dulce. Y cienso, puña, dulce y frágil galán de bebé. Gracias por ver el video.